Les quería avisar que valió madre la neta, nos quedamos con dos pasaportes porque se logró sacar el pasaporte a tiempo entonces aquí estamos ya en el aeropuerto y a ver qué nos dicen al rato para agarrar el vuelo y ese rollo para subir al checkpoint nos levantamos como a las 5 y media para ir a agarrar el pasaporte, fue un rollo la neta si tardamos pero lo bueno es que nos lo dieron ya estamos aquí ansiosos por agarrar el vuelo, 20 horas, 20 horas y pedo, jugo para Dubai y para Qatar Les con la buena noticia que ya pasamos aquí a las gates ya vamos a despegar aquí de Los Ángeles a Yera y de Yera a Dubai mágalo aquí tengo los tickets los boletos de avión plebes este estará hablando por teléfono con el Christian allá dicen que son como las 5 de la mañana y el güey anda despierto tiene el horario bien volteado bien patrapeado pues lo bueno gracias a Dios es que ya pasamos así que te vamos si no te aguites No tengo que ir tanto, ¡fierro! ¡Vámonos! ¡Vámonos para el bike! Ya estamos arriba del avión, lo bueno Esto es de aquí El avión acá El perro del avión El Mundial de los Juegos El Mundial de los Juegos Se va a poner ahí un perro la cosa Así que quédense a ver este videoblog Mira lo que nos acaban de dar Unos audífonos porque Pues la pantalla trae Películas y ese rollo De todas maneras descargue Un chingo de cosas en Netflix En la cuenta de Julio del César Descargue todas las películas ¿Películas? ¿Qué se siente desde que te robé la cuenta de Julio? La vas a cambiar al pinche con tres años Buenos días, pleo Digo buenos días porque me acabo de levantar Nos trajeron algo de comer Y les quiero enseñar que es Miren, pedimos pollo Nos trajeron Un pedazo de carne con arroz Y esto es lo que es Se nos puso de peor aquí Como yo pido Lo que pidió el muchacho acá ese día Y le dijo que pollo Muy bueno pollo Es lo mismo que los de nosotros Pero... No sé si le dirán ellos Una eternidad más tarde Una eternidad más tarde Gracias a Dios ya llegamos a Dubai Ya estamos Son las... Seis de la mañana Y se siente como que Son las seis de la tarde ya Quiero contar algo que Pensamos ya que habíamos aterrizado Y ya que ya estaba todo bien Al pasar retención y ese rollo Al César lo paró Inmigración Ahorita le cuento porque ya llegó el carro Le quería decir que A César lo retuvieron ahí Inmigración al baboso Por su pasaporte otra vez Madre Porque... Pensaron que era el mismo Fijaron que era diferente nombre Y aquí... Se va levantando el Cristian Y nosotros con toda la pila Velo... Mi compa... Gucci también Ya lo has extrañado Yo traigo rufle mexicano aquí en la bolsa Yo quiero enseñar... El apartamento aquí... Donde vamos a estar como 5 horas en Dubai Porque ahorita nos vamos a ir a Qatar Pura cerveza Otra vez al pinche aeropuerto Quítan el fiching Vamos a estar aquí Baños todo Baños, regaderas Esta madre es para echarse agua en el culo Míralos Se enfiestaron... Este debería haber sido otro cuarto Pero pues valió madre Cuarto de Cristian Y... La sala plebe Comedor Cocineros se enfestaron... Los cabrones ¿Qué comieron? Una pregunta... ¿Qué comieron? ¿Qué chingados comieron? Ahí hay pizza pero... Hay pizza por acá Mira un plebes... Cuáchense la vista Cuáchense la vista nomás Vamos en la... Como en el... 15 o 40 piso aquí Ya andamos todos uniformados Vámonos 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 Ojalá ¡Mési! ¡Mési! ¡Mésico! 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 Es un edificio plebe ¿Cómo va para el aeropuerto plebe? Vámonos ¡Mésico! 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 Aquí estamos ya en el aeropuerto de Dubai Ya pasamos nosotros Nosotros tres Estamos esperando al César Otra vez lo paró Inmigración ¿Por qué? Porque piensan que es el mismo pasaporte Pues no se dan cuenta que es diferente nombre Y aparte porque miran la foto igual Es mía del César Pues somos gemelos ni porque... ¡Ay no mami! Está bien curada esa madre va Llegamos a Qatar Se logró por fin Y aquí vamos a tomar un taxi para... Para el apartamento Donde nos vamos a estar hospedando Y... A dormir porque mañana... Pues con pinche madre no me la creo A ver al bicho A ver al bicho CR7 viejo Si Si Al día siguiente Se armó Se armó el de madre aquí en el... Portugal versus Gana miren No hay mal Ven No hay mal Estamos llegando aquí en el estadio pues A ver A ver R7 No hay mal No hay mal No hay mal Yo pienso ti Hay fiesta, hay fiesta aquí. Qué rollo, ya entramos al estadio. La neta, ya estoy bien emocionado porque no me la creo. Voy a ver a Cristiano Ronaldo normalmente. Y luego el sábado a Messi. Así que, pues la neta. A Messi, a México, vamos. No, pues a Messi, a México, cabrón, güey. Pero Messi, güey. Messi. No, pero también a la Selección Mexicana. Hay un chingo de gente de Portugal y gana. Y está en el perro, la neta. Está hecho de contenedores acá de interno. La neta, lo bueno que ya estamos. Porque tenemos pendientes. Los boletos no nos habían llegado. Hasta ahorita hace como media hora. Pero la gente, ya que no lo metamos, vamos a ver cómo está ese rollo. A la verga, empezó lo bueno. Vamos en la tele, estamos en la tele. Hasta Cristiano. Pero lo peor es unaBea. No, 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 no. No, no, no. Cristiano Ronaldo, looking to break that record. Francisco is here to explain that to our Portuguese friends, whose English is mid-to-play. Cristiano Ronaldo. ¡Qué punto! Y no, no! ¡Muñado! ¡Raro! 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 ¡Gracias! 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 ¡Tenemos un torneo! ¡Gracias! 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 ¿Qué dijisteje? Se me hace bailar la canoa Go! Oh Sin ¡No te atento! ¡No te atento! ¿De qué? De México. Oh, hoy en el 14 de la noche. Argentina. Hoy. Gracias. Me gusta eso, gracias. Esta noche vamos a ir a el juego de Argentina contra México. Esto van a ser los apartamentos donde nos vamos a quedar. Ya van como tres veces que nos cambiamos, pero... Pues así tiene que ser. Se llama My City Residence. Ahí está la alberca y el gimnasio. Pues creo que ahí nos vamos a irnos juntos. Y de aquí nos vamos a ir a la caravana de México contra Argentina. Se va a poner algo bien, la neta. Ya estamos emocionados y... Ya queremos que nos den el cuarto para irnos a la caravana. Ahora sí ya llegamos aquí al apartamento donde vamos a quedar. Pero ya no vamos a ir al juego de Argentina que es ahora contra México. Y ahora pierde México. Ahora pierde México. Ahora pierde México, güey. Eh. Gana México, cabrones. Ahora sí, plebes. Ahora va el recorrido de... El apartamento. Que es... Cocina... Y lavadora para la gana pinche playa de México que tenemos... Estamos... Como... Cinco días usando la Fled. Jajaja. La sala y la tele que está más grande el iPhone que tengo, pero... Mi bed. Mi comedor. Ahí está el Christian que no se quita de... De mi video. Y que estamos hablando de que nos vamos a agarrar a chingazos. Un baño. Un baño, un baño. Un baño, un baño. Aquí todos los baños, plebes, tienen... Tienen como su... Su... ¿Cómo se dice? Su... Su pinche... No sé. Ok, ok, ok. Las dos camas. Las dos camas. Eso es todo, plebes. Este apartamento me gustó. Y algo que les quería enseñar. A ver, es que... Los outlets. O sea, para poder descargar el teléfono. No son como allá en Estados Unidos ni en México. Son como diferentes plebes. Y tienen que comprar uno aquí porque si no van a andar valiendo madre. Aquí hay uno. Miren. Watchense nomás. Tienen que conectarlo y luego aplastarlo de acá abajo. Para que sirva. Luego se prende la lucecita. Y miren un meme que un mexicano le trajo una extensión. Y conectó esta madre aquí. Y... Y ya... Aprovechó para... Para comentar lo que tenía que conectar el güey. Pero ya basta de grabar el apartamento. Ya no vamos a ir a... A desayunar. Y a la caravana, plebes. Fuga. Vámonos. Aquí vamos llevando al Mexi House. A la caravana de... De México. Watchense nomás. Watchense nomás. Y aquí vamos. Un chingo de gente ahí. Algo bien se va a poner ahorita. Un chingo de gente hay. A higo nerviosos para el partido de ahora. Pero... Estamos confiados vean. Estamos confiados que vamos a ganar ahora. Se ha hecho tres. Ya dije ya. Si gana México, le propongo matrimonio de María. Mexi House, aquí es donde se están reuniendo todos los mexicanos. El partido de Argentina contra México. Aquí vamos llegando al Mexi House, donde se están reuniendo todos los mexicanos. Aquí en Qatar, para el juego de Argentina. Aquí vamos. Nomás que se me perdieron los plebes. Ahorita que nos encuentro les grabo. Vamos llegando aquí a Luzail, donde más o menos es la caravana de México contra Argentina. Está como un show de luces y las chingadas. Vamos a grabar un poco de lo que es aquí. Aquí. Aquí no más. También los plebes enmascarados también. Vamos. 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 Que se escuche, que se escuche ese. Dale, vamos, vamos México. Vamos, dale, dale México. Vamos. Que perro se mira? Algo a diez. 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 店 de слишком pies. Algo a diez. Nochmal la mejia. Dios sea mamá. Altiva quedar grabado, para la historia. Se la mandan a la Lilian. Jajaja, etiqueten a la Liliano, comenten ahi plebes Comenten, comenten ¡México! 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 Y venimos en la caravana ¡México! 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 Y ya lo ven Ya lo ven Somos locales otra vez Y ya lo ven Ya lo ven Somos locales otra vez La Guadalupana Perreña La Guadalupana La Guadalupana La Guadalupana, la Guadalupana va a ser bella. Ya estamos, ya estamos en el estadio. Listo para ver el fuego. Eso es todo. Vamos a la selección. ¡Viva! No, 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 no. ¡Viva! No, no, no! No, no, no. ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!